Nos hemos entregado por la empresa, que fue lo que realizó. Y el rectorado de la Universidad de Wuhan se negó. Entonces nos está faltando a la verdad del compromiso que asumió con esos cinco vecinos que estuvimos, de los cuales soy uno. Y nos cerró descaradamente la puerta. Pobre, la empleada se come cada vez que venimos a inventar qué nos puede decir. No hay una manifestación y no deben estudiar. Molestamos a ustedes, si se han hecho lo lamento. No es nuestra forma de proceder, pero ¿en qué nos ponen? Un intendente que no nos recibe. Dos meses se van a cumplir. ¿Cuántas fueron las obligaciones? Lo vi en el asado del puente de la Ruta 5 de la Universidad, que es de Caldo con la autopista. Veinte minutos nos pudo dar al lado. O tantas otras actividades. ¿Qué somos? No somos, ni de cuarta somos, para que nos atiendan. Entonces, venimos a ofender porque la presidencia, porque la intendencia, el instituto parece que nos ignora absolutamente. El compromiso por los cuales están pretendiendo fundamental que la empresa no es contaminante es absolutamente falso. El compromiso fue pedir a las universidades estudios de impacto ambiental. No opinión sobre mitigación de la contaminación. Están tergiversando en nuestra gesta, se cagan de risa, nos mienten descaradamente. Es demasiado obvio que están zonificando una zona justamente porque están diciendo que es una industria de tasa de categoría y que tiene que estar en una zona inclusive industrial. Partamos de ahí. ¿Sabes qué no puede caer? ¿Por qué no pueden mandar? Claro. ¿Y en cierto caso es un estado que está mal? Piden a la universidad un informe sobre el estudio de impacto ambiental que hicieron ellos, que ni siquiera habla sobre la gente que vive alrededor. No, es sobre un informe que es mentiroso, o sea, es demasiado obvio, es una falta de respeto, nosotros no podemos creer, o sea, la locura que están haciendo es terrible. Por eso legalmente también estamos accionando y vamos a accionar.